La sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida impuesta contra el policía Cirilo Carrasco acusado de favorecer en la fuga a la integrante de la red criminal a Gran Familia, a Derli Spencer de la Cruz Terrones, alias Piccolo, cuando este se encontraba en la celda de seguridad del Estado, fue declarada nula por la segunda sala penal de apelaciones, luego que su abogado presentara este recurso en los últimos días. Resuelve declarar nula la sentencia apelada con que en la resolución número 5 su fecha 26 de abril del año en curso, en el extremo que contenga a la persona de Cirilo Carrasco Carrasco, motor del delito, contra la administración pública en su figura de favorecimiento a la fuga y no agravio del Estado, Poder Judicial. No se iniciará nuevo juicio debido a que el delito ocurrió en junio de 2013, por lo que ya ha prescrito. Lo que sí se tendrá que pagar es una reparación civil por los daños causados al Estado. Al haberse acreditado un proceder culposo de oficio, declararon extinguida la acción penal por prescripción en la causa del robo, seguida contra Cirilo Carrasco Carrasco, como autor del delito contra la administración pública en su figura de favorecimiento a la fuga y agravio del Estado, Poder Judicial. Por ello, carece de objeto disponer el procesamiento por culpa. Como se sabe, el mencionado agente fue acusado de ser el autor del delito de favorecimiento a la fuga y agravio del Estado y en juicio los testimonios de los efectivos que elaboraron en dicha unidad policial. Señalaron que Cirilo Carrasco era el calabocero y se le otorgaron todas las disposiciones para que se pueda evitar cualquier incidente. El mencionado agente deberá de cumplir determinadas reglas de conducta a fin de que no pueda variar su actual situación legal.